Jugando la ruleta con insectos Comencemos a tirar la ruleta ¿Qué nos saldrá? ¡Nos ha salido la abeja! Las abejas realizan una función muy importante para el medio ambiente que es polinizar. Esto significa que llevan el polen de flor en flor, haciendo posible que puedan crecer nuevas plantas y frutas. Las abejas mueren después de picar a alguien y esto es porque no solo pierden su aguijón, sino parte de su tracto digestivo. Veremos qué insecto nos toca ahora. ¡Nos ha salido la mariposa! Es un insecto que cuenta con cuatro alas, por lo general de tonalidades brillantes. Su boca tiene forma de tubo, pues es la herramienta con la que succiona los nutrientes de las plantas, para alimentarse a través de una larga lengua enrollada sobre sí misma que recibe el nombre de espiritrompa. Continuemos con la ruleta. ¡Nos ha salido la libélula! Es un insecto con cuerpo alargado, alas transparentes y ojos saltones. Vuelan de manera espectacular. Pueden volar en cualquier dirección, incluso hacia los lados y hacia atrás. Y pueden flotar en un solo lugar durante un minuto o más. Esta asombrosa capacidad es un factor de su éxito como depredador de emboscadas aéreas. Continuemos tirando la ruleta. ¡Nos ha salido el saltamontes! Son insectos herbívoros y son famosos por sus cantos, que emiten al frotar sus patas traseras con sus alas. Estos insectos pueden llegar a crecer hasta los 12 centímetros, dependiendo de su especie. Las hembras son generalmente más grandes que los machos. A ver qué nos tocará ahora. Esto se pone interesante. ¡Nos ha salido la oruga! Estos insectos varían de tamaño, color y apariencia según la especie a la que pertenezcan. El tamaño oscila entre 1 milímetro hasta 14 centímetros de algunas especies. Y no tienen esqueleto para mantener su forma. Vamos a ver qué nos sale esta vez. ¡Nos ha salido la hormiga! Son insectos de tamaño pequeño y miden entre 2 y 25 milímetros. La hormiga reina es la que se encarga de poner huevos para que la colonia crezca. Es capaz de poner entre 800 y 1500 al día, dependiendo de la especie. A ver qué nos saldrá ahora. A ver, a ver. ¡Nos ha salido la mariquita! Hay unas 5 mil especies diferentes de estos insectos. Cuentan con dos pares de alas diferentes. Las primeras alas, llamadas élitros, son endurecidas como caparazón con puntitos. Y las otras dos alas son las que están debajo de estas y que sirven para volar. Y nos queda la última tirada. ¡Nos ha salido el escarabajo rinoceronte japonés! Estos insectos coleópteros habitan en Japón, Corea, Taiwán y China. A pesar de su apariencia y su fuerte zumbido, este insecto solo se alimenta de la savia de los árboles. Suelen venderse como mascotas en Japón y otros países asiáticos. Si te gustan nuestros videos, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.